No, nos podemos escapar de estos, estas motitos. Hola, dice Sheline. ¿Van a jugar unas carreritas? ¿Estás lista? Sí. ¿Quién va a ganar? Yo. ¿Quién va a salir primero? Dice que ese no sirve, vete para allá, mi amor. Vete para allá, mi amor. Sí, yo me voy con ella. A ver, Sheline. Dale duro, ¿quieres más duro? Espérame. Es que el señor le puso despacito, pero vámonos duro. Sheline, wait, wait, todavía no le aprietes porque vas a aplazar a los muchachos. Espérame. Cuidado, eh. Ay, cuidado, mamá. Eso. ¿No me puedo subir atrás de ti, Sheline? ¿Me subo atrás? Espérame. Ay, mía, ya nos alcanzaste. ¿Quieres subirte? Sí, me quiero subir, pero ¿y si no me aguantas? Sí, te voy. Sí. Sí, mamá. A ver. Déjame subo un poquito aquí con Sheline, hasta me subo contigo, ¿sale? Sí, me voy a subir. Dale, 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 dale. ¿Para que la viste? Sí, ya te vi. Cuidado, mamá, eh. Gracias, Sheline. Ay, gracias. Gracias. Uy, mía. ¡Wow! Que le tomo más, tomo más. Bye. Bye. Te vamos ganando. No vayas a chocar, Sheline. Cuidado, mira, para enfrente. Correle, Kitty. ¿Ya se quedó mía? Hey, Sheline, para aquí. Para aquí en la ropa. Vamos a ver la ropa, Sheline. ¡Sheline! Bye, bye. Mírala. Baja los pies. Cheline, cuidado, mamá. Alcáncalas, alcáncalas. Creo que... Ahí van a tener que dar vuelta en U. Ahí, vuelta en U. Espérenos. Wait. Bye. Ya los alcanzamos. Cuidado, te vas a ir a estrellar allí. Te vamos ganando, Sheline. Dale, 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 dale. No, vamos. Déjame, subo contigo. Espérame. Bye. No vayas tan rápido. Ve con cuidado. Cálmate, mamá. ¿Por qué? No tienes miedo. No tengo miedo, pero vete para allá. Me vas a pegar un vidrio. Cálmate. Ándale, cálmate. Tú vas a ir para acá. Tú cálmate. Aquí estoy bien. Aquí estoy bien. Mira, Sheline, wait. Sheline. No, stay there. Stay. Ahí, Sheline. No, me vas a ir a estrellar para allá. Cálmate, mamá. Así haces en Mario. ¿Cuál Mario? Mario, mamá. Control. Go. Ay, mía. Si quedaste allá, te vas a hacer que esperarla. Ay, Sheline, métele. Písale, písale. 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 Bueno. Me iba. Písale, písale. Gánale, gánale. 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 Apúrate, Sheline. Ya te gané, Sheline. Se quería escapar. Ya se te acabó el tiempo. Ya, mi amor. ¿Cómo estás? Ya se me iba hasta por allá. ahorita te van a cobrar más